Hola y espero que hayan tenido un buen fin de semana y bienvenidos a mi nuevo vídeo Hoy te traigo un juego donde tendrás que enfrentar a la oscuridad con nuevos héroes legendarios Su nombre es Oz Broken Kingdom Cuenta con medio millón de descargas y una calificación de 4.2 estrellas Requisitos, necesitas un Android en versión 4.1 o superior y con un peso de 574 MB para su instalación Y necesitas Wi-Fi para jugar el juego Lidera a los héroes nuevos y clásicos de Oz en un apasionante combate por turno Desarrolla niveles de poderes legendarios para tus héroes Explora las sombrías zonas de Oz, resuelve los alucinantes misterios y restablece el equilibrio entre el bien y el mal Domina a tus oponentes en las áreas de Oz para escalar en las tablas de clasificaciones y avanzar en las ligas Consigue habilidades únicas y poderosas para ganar, fortalecer y reunir a las fuerzas de la naturaleza y la magia Música Música Les dejo el link de la descarga directa del juego en la descripción del video Se nos ha acabado el tiempo, espero que te haya gustado el video No olvides regalarnos un like, comparte y por favor suscríbete a mi canal para más videos Y nos vemos en la próxima, bye bye